La comida tiene un efecto sobre la mente, que van a ayudar o a desviarnos de una mente apropiada para hacer la meditación. Pero es incorrecto pensar que hay comidas espirituales o no espirituales, que hay comidas que van a desarrollar la espiritualidad. Tiene nada de ver con eso, incluso el debate eterno sobre la comida vegetariana o no vegetariana. Y Baba nos da muchos ejemplos para ayudarnos a evitar un concepto fanático de la alimentación, que se encuentra muchas veces en los círculos de los yoguis, de la nueva edad y todo. Y de los hindus, por ejemplo, hay los Vaishnavas, que son los seguidores de Vishnu, promueven únicamente la comida vegetariana. Y son extremadamente, a veces, violadamente opuestos a cualquier tipo de comida, de comer carne, por razones éticas. Hay muchas razones por qué será mejor, claro, de comer una comida vegetariana, por la crueldad contra los animales, el abuso de los recursos, porque hay muchos más gastos de recursos para crecer una vaca que una zanahoria en agua, en tierra, en foraje y todo. Pero es importante reconocer y aceptar la diversidad de las necesidades nutricionales de las personas. Y que es incorrecto de promover esta creencia que un ser espiritual es un ser vegetariano, por ejemplo. Que es extremadamente común esta creencia. Y Baba nos da unos ejemplos muy interesantes y muy humorísticos también, porque tiene un buen sentido de humor. Un día había un Vaishnava, no un discípulo de Baba, otra persona en la India, un Vaishnava vegetariano fanático que está con mucho orgullo de estar un vegetariano puro. Y está hablando con Baba, explicando que solo los vegetarianos son personas espirituales, auténticas. Y Baba le preguntó, ¿ustedes son vegetariano? Sí, sí, desde mi infancia, siempre. Baba le miró y dice, no, no estás vegetariano. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo pueden decir esta cosa? Yo soy vegetariano de toda mi vida. Nunca comí nada de carne. Baba le comentó, pero no es vegetariano. Y el hombre se puso un poco más agitado. Pero yo te digo que soy vegetariano, puede preguntar a mis padres. Baba le dijo, sí, pero no estás vegetariano. Y el hombre ahora se puso furioso. Yo te digo que soy vegetariano puro. Baba le dijo, pero su mente está llena de carne. Está siempre pensando en toda la carne que evitas. Y crece tanto orgullo que no es un vegetariano. Está siempre pensando en carne. Y te agitas la mente con todos estos sentimientos. Entonces, no estás un vegetariano. Y en esta pequeña historia, Baba realmente nos da la esencia. ¿Qué es un vegetariano auténtico? No es una cuestión únicamente de la sustancia que vamos a comer. Es la conciencia. Es la actitud que va a ir con esta comida. Porque muchas personas vegetarianas dicen, y es la verdad, que si comemos mucha carne de res, vamos a desarrollar mucha agresividad, rabia. Pero hay vegetarianos que son bien agresivos también. Y con tanto orgullo de estar vegetarianos, de estar superior al resto de la humanidad. Y fanáticos y tratando de convertir a los demás con tanta fuerza y agresividad. Que perdieron su estado de vegetariano. Que es que una persona calma, una persona compasiva, una persona tolerante. Un día en el ashram de Miami, cuando viví con Baba, en su ashram en Miami, recibió una llamada de una persona hindú. Y aquí me pregunté, ¿ustedes tienen un ashram? Sí, sí, claro. ¿Y promueven el vegetarianismo puro en su ashram? Y le explicó que no. Que es una decisión individual. Servimos comida vegetariana en nuestro ashram cada día. Nunca cocinamos carne, pero no promovemos este tipo de dieta. Es una decisión individual basada sobre la constitución de las personas. Y él se puso furioso y me insultó como, son asesinos, criminales, van a ir al infierno. La, 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 la. Y me dijo, bueno, sí, puedo ver que esto, estás un vegetariano puro. Gracias. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el punto de dedicarse a una vida tan equilibrada, tan, de estudiar, de comer con tanto cuidado, y de agitarse y de insultar a las personas? Es una hipocresía. Crecilla. Crecilla, ok. Y es lo que Baba nos mostró. Y él explicó también que si realmente pensamos que solamente los vegetarianos son seres espirituales auténticos, bueno, en este caso Jesús no es este espiritual. Krishna tampoco, Buda tampoco, Mohammed tampoco. Casi todos los gran maestros espirituales comen, comieron algo de carne. Entonces hay nada de ver con el, el desarrollo espiritual. Es la actitud, es la pureza de la mente que van a dar una orientación espiritual a su vida o no. La, la comida tiene un efecto sobre la mente, pero el desarrollo espiritual es más allá de las cosas o las sustancias físicas, ok. Y es importante de, de reconocer eso, porque si no vamos a condicionarnos siempre. Que para estar un ser espiritual yo debo siempre ponerme vestido blanco, debo siempre tener mi malla, comer comida vegetariana, pura, orgánica, vida, viva. Siempre debo escuchar este tipo de música, conducir, manejar este tipo de carro, una bicicleta. Y estar, estar un santo, y es un truco del ego, es el perfeccionismo del ego. Y vamos a crecer, desarrollar una actitud de superioridad, que es totalmente lo opuesto del camino espiritual. El camino espiritual es de la humildad, de la compasión, de aceptar la diversidad de las experiencias humanas. Claro que vamos a evitar lo mal, ok. Pero no estamos aquí para imponer nuestro punto de vista, o sentirse superior, porque una otra persona no puede estar vegetariana en este momento de su vida. ¿Entienden este concepto? Y en la India es muy difícil, ¿eh? Para la gente, de entender esto. Porque hay tanto condicionamiento, ¿eh? Un otro ejemplo, un día, una otra persona estaba hablando con Baba sobre el mismo tema, que los vegetarianos son los... Solamente un maestro espiritual auténtico debe estar obligatoriamente un vegetariano. Si no, no puede enseñar la ciencia espiritual. Y Baba le preguntó a esta persona, Ah, ¿y usted tiene un gurú de este tipo? Si no, yo estoy buscando un ser puramente vegetariano. Y Baba no fue puramente vegetariano. En la mayoría, sí, pero a veces tenía una deficiencia nutritiva, nutricional, y debe comer un poco de pez, a veces. Entonces Baba le dijo, Bueno, yo, yo, sabe dónde es su gurú. Es un ser puramente vegetariano, tiene una barba blanca, es muy tranquilo, ¿eh? Se alimentó solamente de pasto. Es la cabra en el campo, aquí. Es su maestro. Pregúntale, ¿eh? La ciencia divina. Como militar. Barba blanca, puro vegetariano, todos los atributos. Barba blanca, puro vegetariano, Baba fue muy inconvencional de esta manera. Y siempre mostrando el absurdo de seguir las reglas. Incluso las reglas espirituales, si no entienden el espíritu que es detrás de las reglas. ¿Sí? No entienden el espíritu que es fundamental. No entienden el espíritu que es importante para que las reglas. Gracias.